Cholita Ha hecho obra y hay resultados Y ahora quiere trabajar por ti Ella es Rosita Piénsalo, recuérdalo y enséñalo Es la Cholita Quien trabajará con honradez Es la Cholita Y sabe como lo ha probado Ha hecho obra y hay resultados Y ahora quiere trabajar por ti Ella es Rosita Porque nosotros somos región clave Y porque Rosita más que eso sabe Una mujer con experiencia y amiga Trabajadora, honrada y decidida Porque nosotros somos región clave Y porque Rosita más que eso sabe Una mujer con experiencia y amiga Trabajadora, honrada y decidida Que ya es momento de hacer un cambio La Cholita marcaremos Piénsalo, recuérdalo y enséñalo Es la Cholita Quien trabajará con honradez Es la Cholita Y sabe como lo ha probado Ha hecho obra y hay resultados Y ahora quiere trabajar por ti Ella es Rosita Porque nosotros somos región clave Y porque Rosita más que eso sabe Una mujer con experiencia y amiga Trabajadora, honrada y decidida Porque nosotros somos región clave Y porque Rosita más que eso sabe Una mujer con experiencia y amiga Trabajadora, honrada y decidida Que ya es momento de hacer un cambio La Cholita marcaremos ¡Gracias! 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 Porque nosotros somos región clave Y porque Rosita más que eso sabe Una mujer con experiencia y amiga Trabajadora, honrada y decidida Que ya es momento de hacer un cambio La Cholita marcaremos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.